Mies van der Rohe fue y es una influencia en todo arquitecto y diseñador. Su estilo ha tenido y sigue teniendo a día de hoy una gran repercusión y peso en la historia de la arquitectura. Además de ser un visionario en su época, fue capaz de crear una filosofía a la hora de diseñar. ¿Te apetece aprender más sobre este arquitecto y sus obras? Hola, mi nombre es Elena de Frutos, soy arquitecta y este vídeo forma parte de la serie de grandes arquitectos y diseñadores. Si quieres que hable sobre algún arquitecto o un diseñador en concreto, pues ya sabes, solo tienes que dejarme en los comentarios y poco a poco esta sección irá creciendo. Si eres nuevo en este canal y te interesa conocer claves para lograr un hogar, pero sobre todo intentar hacer menos casas y más hogares y quieres aprender sobre arquitectura y diseño, pues te animo a que te suscribas al canal. Ahora sí, empezamos. Durante el siglo XX han sido varios arquitectos los que han influido en lo que hoy denominamos arquitectura moderna. Mies van der Rohe fue uno de ellos. De hecho, a día de hoy sigue siendo una influencia entre los arquitectos que apuestan por equilibrio visual, formas claras y un claro protagonismo de los materiales. Su forma de proyectar ha sido imitada no solo por el aire de modernidad que desprende, sino que también ha supuesto el inicio de una filosofía que tiene como principio menos es más. Además, Mies fundó el estilo internacional. Y tampoco podemos olvidar que fue el último director de la Escuela de la World House hasta su cierre en 1933. Pero vayamos por partes y empecemos por un repaso rápido por la biografía del arquitecto y diseñador industrial. Mies van der Rohe, quien originalmente respondía al nombre de Louis-Duin Mies, fue un arquitecto y diseñador industrial alemán nacido en la preciosa Kissgram, Agen. Nació en 1886 en una familia humilde de canteros y con tan solo 14 años de edad comenzó a trabajar ayudando a su padre dentro de su taller. Dos años más tarde, en 1902, fue nombrado capataz de una obra y tan solo un año más tarde comenzó a trabajar como dibujante de adornos en el taller de un estucador. En 1906, con tan solo 20 años, recibió su primer encargo, construir la casa de Alois y Sophie Ray. Tras este encargo, también trabajaría para uno de los arquitectos más importantes de Alemania en aquel momento, Peter Bedens. En este estudio, donde también coincidiría con Walter Gropius, estudiaría los edificios del prusiano Karl Friedrich Schimm y la arquitectura del estadounidense Frank Lloyd Wright. Pero no sería hasta 1919, tras su último proyecto con un estilo puramente neoclásico, la casa Kemper, que no empezaría a desarrollar su verdadero estilo arquitectónico. A partir de aquí, su obra se apoyaría en una negación rotunda a la imitación de los estilos históricos y una búsqueda de técnicas nuevas que consiguieran exaltar las propiedades de los materiales empleados. Curiosidades de la vida de Mies van der Rohe La historia del arquitecto alemán Mies van der Rohe cuenta con anécdotas poco comunes que puede que no conozcas. Mies, por ejemplo, su apellido principal en alemán significa desdichado, lo que no era bien visto por los padres de quien fuera su primera esposa, Ada Blum. En sus primeros años en Chicago vivió por un tiempo en un hotel y allí manifestó que sus principales necesidades eran un martini, habanos, ropa cara y algunos cuadros de Max Peckham, Paul Klee y Vasily Kandisky. En el proyecto de la Casa Fansworth, Mies van der Rohe fue elegido entre otros grandes como Le Corbusier y Frank Lloyd Wright. Un año antes de morir, confesó que el edificio que más le hubiera gustado construir era una catedral. Sueño que no alcanzó a lograr. Dos lemas acuñados por Mies van der Rohe son Dios está en los detalles y el famoso menos es más. El nombre de Mies van der Rohe corresponde a una mezcla entre el apellido de su padre, Mies, y el de su madre, Rohe, a lo que le sumó el van der, que es un poco inventado. Esta adaptación la realizó con 30 años. Obras más importantes. Dentro de las principales obras que llevaron a Mies van der Rohe a estar entre los arquitectos más afamados del siglo XX están el pabellón de Alemania para la exposición internacional de Barcelona. Esta fue desarrollada en el año 1929 y es un ejemplo fiel de la simplicidad y el aprovechamiento de materiales como el vidrio. Esta es considerada por los expertos una obra maestra y fue en gran parte la que lo catacultó al éxito. En 1930 fue el encargado de llevar a término el proyecto de la Casa Tugenda en Checoslovaquia, muy similar al espacio presentado en el pabellón de Barcelona. Allí utilizó una estructura de pequeños pilares con paneles de mármol y además empleó grandes cristales para las paredes. Algo muy característico de su técnica arquitectónica. El Crow Hall, ubicado en Illinois, fue construido en 1940. Y este se ubica entre las 20 edificaciones que el arquitecto ejecutó. Entre las obras de Mies van der Rohe también destaca el Searing Building, que está levantado en Nueva York. La New National Gallery resultaría la única construcción realmente realizada por el arquitecto en Berlín. Pero como no podemos olvidar que en Arquisejos queremos dar ideas para diseñar espacios residenciales, a continuación vamos a ver un poco más a fondo la Casa Fansworth. Considerada como obra clave de la arquitectura del siglo XX, esta casa proyectada por Mies buscó sobre todo indagar sobre la base esencial de la arquitectura. Está construida en un terreno de 4 hectáreas en un pueblo llamado Plano, cerca de Chicago. Y la casa fue diseñada en 1945 por encargo de la doctora Edith Fasworth. Su función principal sería un lugar de retiro para fines de semana. En septiembre de 1949, solo dos años después de la presentación de la maqueta en la exposición del Museo de Arte Moderno de Nueva York, se inicia la obra con la preparación de las zapatas de hormigón. En ese momento ya se había convertido en un proyecto mítico e inspiraba muchas réplicas. Su construcción finalizaría en 1951. Se trata de una caja de cristal que consiste en dos forjados ligeros, uno que trabaja como cubierta plana y otro que será un piso suspendido 1,70 m sobre el terreno. A la casa se accede por una escalera de dos tramos separados por una plataforma. Mies realmente conocía la situación hidrológica del sitio y esto sí que influiría de alguna forma en el diseño y la ubicación del sitio de la casa. Él sabía de antemano que el río Fox tenía crecidas e inundaba la zona, por lo que ubicó la casa a cierta distancia del río y elevó el piso principal por encima del nivel previsto. Sin embargo, no fue suficiente y solo tres años después de que se completara la construcción, la casa experimentó su primera inundación importante, con agua entrando en el interior de la casa. Las inundaciones han seguido aumentando significativamente en los últimos 20 años. La inundación más grave, de hecho, ocurriría en 1996, pero de momento no ha sido ni será la última. Pero sigamos con el análisis. Estructura. En la casa Fansworth, los muros, tanto tabiques interiores como cerramientos, no son estructurales, lo que permite reducirlos y eliminarlos y dan máxima libertad respecto a la relación con los planos superiores o inferiores. Un esqueleto reticulado de pilares organizados bajo una secuencia de cuatro crujías define y organiza la estructura, teniendo casi un tratamiento escultórico. El sistema de sujeción entre pilares y vigas se da a través de un sistema de conexiones cuidadosamente detalladas que soportarán los forjados horizontales. Pero además, la conexión con el suelo también es puntual y muy regulada, para controlar de alguna forma esas previstas inundaciones. 15 años antes del diseño de la casa, en 1930, Mies van der Rohe escribía Solo ahora podemos estructurar el espacio, abrirlo, vincularlo al paisaje, proporcionando a los hombres una definición volumétrica del espacio, pero no un confinamiento espacial. Y eso es lo que buscó con la envolvente. La casa propone gimnasia continua para la mirada, dejando anuladas las discusiones sobre una ventana horizontal o vertical. De hecho, solo tiene tres superficies verticales, el cristal laminar transparente, paneles de madera y cortinas de santún color natural. Y solo dos horizontales, placas de mármol travertino en los pisos y un cielo raso de yeso. La altura libre es de 2,90 y este número no obedece a relaciones evidentes con la matemática de lo bello o con la búsqueda de una proporción determinada, sino más bien que buscaba argumentos industriales. La casa Fansworth tiene pintada de blanco su estructura, junto al resto de los materiales presentes conforman una gama cromática deliberadamente reducida. No es casualidad que las nuevas arquitecturas construidas con material transparente luzcan con un color puro y blanco. La luz también es color, así que el brillo y el reflejo son parte clave de la arquitectura de Mías. Eso sí, esta casa presenta complicaciones en el momento de iluminarla por la noche. El techo no presenta luminarias, por lo que la luz artificial se consigue con lámparas de pie, reflectores desde el interior de los paneles hacia el cielo raso y apliques puntuales en el dormitorio y la cocina. A modo de cierre se dice que la casa Fansworth es una obra de conciliación, porque trabaja el encuentro moderno entre la arquitectura y la estructura, para el cual reúne un mundo tecnológico y mecanizado con unos nuevos métodos de producción en arquitectura. Sin embargo, como contraste, el arquitecto y la dueña no acabaron muy conciliados. Debido a la falta de privacidad y la incomodidad que esto generaba, la doctora Edith Fransworth sufrió estrés durante años. Sin más cortinas que las colocadas originalmente por el arquitecto, los curiosos querían contemplar la arquitectura rompedora de Mías. ¿Y por qué no? Pues de paso a una señora en su vida diaria, a modo de reality show. Para más de un rí, cada noche los insectos eran atraídos por la luz artificial, lo que le obligó a reducirla al máximo. Además, la doctora tampoco podía tener objetos personales, como por ejemplo un armario, ya que el arquitecto argumentaba que un mueble tan grande rompería la continuidad visual de la casa y eliminaría la sensación de vivir en plena naturaleza. Como revancha, la doctora dejó de pagar los gastos de la edificación a medida que las obras se retrasaban y el presupuesto se disparaba. Mies van der Rohe ganaría la demanda por impago e incumplimiento de contrato en las cortes del estado de Illinois. La dueña vendería definitivamente la casa al magnate de la construcción inglés Lord Palumbo, que sufriría las inundaciones más importantes y que acabarían prácticamente con todo el mobiliario. Por último, la mítica casa Farnsworth se salvó de la destrucción en diciembre del 2003, tras una subasta. Un grupo de conservacionistas pagó por ella 7,5 millones de dólares para preservar su estructura, ubicación y convertirla en un museo. Como ves, un proyecto con luces y sombras sobre el que aprender cómo hacer las cosas y cómo no hacerlas. Bueno, hasta aquí llegó el arquisejo dedicado a Mies van der Rohe. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, pues dale manitas arriba en YouTube, suscríbete al canal y si quieres, pues también puedes pasarte por arquisejos.com y descubrir ahí qué contenido y qué recursos hay para ti. Nosotros nos vemos en el siguiente arquisejo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.